¡Hey! ¿Qué tal mis amigos? Hoy les traigo esta excelente figura de la marca NECA, de la línea de gárgolas Armored Sanatos, o Sanatos con armadura, para que lo conozcan más a fondo. Y bueno, sin más preámbulos, ¡vamos con el vídeo! Y acá tenemos a esta excelente figura de NECA, Armored Sanatos Ultimate Action Figure. Mírenlo, miren la caja. Por este lado, pueden apreciar a los realizadores de la figura. Y acá nos deja ver la figura. Y vamos a destaparla con cuidado. Acá tenemos a Sanatos, mírenlo. Excelente detalle de esculpido y de pintura. Miren su rostro. Muy fiel al del personaje de la serie animada. Su armadura. Aunque muy similar a la del Steel Clan Robot, tiene algunas diferencias de esculpido y pintura. Miren el detalle del torso. Miren las garras. Las alas. Sus pies. Es la cola, la cual es alambrada. Y en articulación, Sanatos cuenta con una muy buena articulación. Acá puede elevar esta parte. Cuenta con un giro 360 grados, aunque limitado por sus alas. Tendríamos que doblarla de esta manera. Doblez del antebrazo. Giro 360 grados de la muñeca. Y doblez hasta acá. Igual del otro brazo. Acá tiene articulación de bola en el pecho. Doble articulación de bola. Tiene doblez hasta acá. Y puede subir hasta acá. Inminación de la cabeza hasta acá. Y puede subirla únicamente hasta acá. Limitada por la cola del caballo del personaje. Esta figura puede realizar un perfecto split. Miren. Tiene elevación hasta acá de la rodilla. Y doblez hasta acá. Sus patas son digitígradas. Cuenta con este doblez hasta acá. Y el doblez hasta acá también. De la pata. Puede girar hasta acá. Y doblarla así como las gárgolas. De igual manera. Sus alas. Están acá con doblez. Pueden bajar hasta acá. Subir hasta acá. Rotación. La cola como les decía. Salambrada. Entonces se va a dejar. Formar. O colocar como ustedes lo deciden. Xanatos cuenta con algunos de estos accesorios. Cuenta con estos dos. Cañones. Con estos efectos. De fuego. O de propulsión. Cuenta con esta cabeza. Cuando ya tiene la armadura totalmente puesta. Y cuenta en este caso con. Seis pares de manos diferentes. Cuenta con esta cuellera. Que se le coloca con la cabeza. Que no tiene la armadura. Y así se va a ver nuestra figura. Con algunos de los accesorios. Miren. Acá con los propulsores. Miren también. Acá cuenta con la marquilla del fabricante. Con los cañones. Miren esta figura. Con su máscara. Una excelente figura. Y acá vamos a comparar a nuestra figura. Con otras dos figuras de la escala de las 7 pulgadas. A su derecha con Tiffany. De McFarlane Toys. Y a su izquierda. Con un leather face. De NECA. Para que ustedes vean. El tamaño de estas figuras. Y aquí los dejo. Con esta imagen. De la figura de Zanatos. Espero les haya gustado. Y muy pronto les haré muchas más figuras. Y muchas gracias a todos ustedes amigos. Por su apoyo. Recuerden que estamos en las principales redes sociales. Como Holman Geek. Su canal donde pueden encontrar todo acerca de la cultura geek. Figuras. Tecnología. Y mucho más. No siendo más. Chao chao. Chao chao.